Amigos esta cosa había estado muy guanga así que le puse un poco de pegamento en este porque ya estaba muy guanga y entonces hay que identificar cuál es el que no sirve o el que está más duro y encargar otro porque va a ser muy difícil no tiene punta y entonces este es el que no sirve de esta manera lo distinguimos de los demás y podemos decir que no podemos contar mucho mucho con ese de alguna manera de servir saber cuál pata es la que está dura qué tal amigos les quiero platicar una cosa que me acaba de pasar acabo de comprar 29 pesos en oxxo 29 pesos con mi tarjeta a un producto de valía 28 90 la cosa es que todos los días voy a ese oxxo particularmente que es igual en todos los oxxos en cuanto al precio menos acá es sonora o de hermosillo y voy y pido por ejemplo necesito dos huevos nada más para desayunar compro dos huevos son 380 todos los días 380 380 380 no tenemos cambios muchachos no pues no importa quédate con los 20 centavos aunque yo sé que ustedes van a pensar que soy codo es que ese dinero por ejemplo si hacemos un poquito de cuentas vamos a pensar que el 80 vamos a pensar que el 80 por ciento de los clientes del de oxxo llegan y les piden que redondean sus productos pero hay cuenta que te lo redondean así de que 490 ahí está ahí está entonces te lo redondean ni siquiera te preguntan ya o sea nomás te dicen ya son 10 pesos en establos hundidos cuando vas a comprar algo te dicen 499 y tienes que pagar ahí está hasta el último centavo y ellos tampoco te hacen eso de que quieren redondear chis pendejadas eso en verdad no vayan con el redondeo aparte eso se hace al final del día eso para ellos son millones 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 y en un principio ellos salieron con que era para comprarle computadoras a los pobres y no sé qué y un sentido un poco como el del teletón al cabo de una vuelta nos afecta igual y si hiciéramos algo con estas moneditas si hiciéramos no sé las guardáramos por ejemplo en la tarjeta yo ahorita voy a ir a guardar estas moneditas y acá tengo muchas también de que de que pasa así y pues quiero guardarlas no yo creo que todos deberíamos de empezar a guardar eso y hay gente que incluso las tira a la basura de que no sirven o algo así pero cuando te falta un centavo para cuando te faltan 10 centavos en el oxo se te quedan viendo mínimo con una cara fea si te dejan ir si no pues te dicen que no te lo pueden vender así que por leyes yo estoy seguro que así pasa entonces tenemos que cuidar esto hay que decir no al redondeo hay que cuidarlos y vamos a pagar en lugares así donde ya sabes que te van a salir con esa estupidez de no sé qué hay que tratar de procurar traer una tarjetita así como esta hay que tratar de procurar traer una tarjetita así como esta el cual no cuesta nada tampoco no necesitas pagarle nada a copel incluso no necesitas ni siquiera comprar en copel y puedes pagar con ella donde quieras incluso en internet entonces yo creo que esa es una muy buena opción traer una tarjeta de estas para poder traer una fericita y poder pagar cosas en las que te van a cobrar centavos o incluso si quieres comprar algo por internet también lo puedes pagar con eso porque otros bancos si te cobran te cobran 30 a 16 pesos mensuales y es otro desmadre no entonces vamos a cuidar estas les propongo que este año el resto del año como un propósito más de año nuevo o de lo que fue este año que ya vamos casi a la mitad cuidar estas y vamos a ver qué tal nos va qué tal amigos pues me acaba de llegar esto hablando de otras cosas más confortables me acaba de llegar esto vamos a ver qué es todo esto es una sorpresa díganme ustedes debe ser algo para una cámara para seguirles entregando más material díganme qué es debe ser un micrófono una cosa que proteje no sé la verdad ya quiero ver ahora le no